¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El día de hoy les traigo un video con un tutorial de cómo limpio todas mis brochas de maquillaje y mis esponjas porque siento que es un problema que mucha gente tiene, que no saben cómo limpiar sus brochas, qué productos usar y esto es usando nada de productos caros, nada de jabones fancy ni nada. Lo único que voy a usar es shampoo de bebé, es lo único que necesitas para limpiar tus brochas y es una alternativa súper barata que encuentras en cualquier lugar. Entonces sí, por si va también con esto de cómo limpiar sus brochas y las tienen ya todas despeinadas y feas para que se den una idea. Si les interesa ver cómo limpio mis brochas, entonces sigan viendo el video. Primero voy a limpiar mis esponjas y como pueden ver estas ya están súper marranas. Estas son esponjas de Real Techniques y estas para limpiarlas las meto al micro, las pongo en un plato hondo que después relleno con agua, cubrir más o más como la mitad de las esponjas y luego le voy a echar como una cucharada del shampoo y esta lo voy a meter al microondas 40 segundos. Ya que salieron con mucho cuidado las voy a aplastar nada más para que absorban todo el jabón pero con cuidado para no quemarme y ya que absorbieron como la mayoría del jabón las voy a volver a meter otros 30 segundos al microondas. Una vez que salieron voy a vaciar el agua y las voy a pasar por un fregadero, las voy a mojar con agua fría para no quemarme y después voy a agarrar de una por una y las voy a pasar abajo del chorro y como masajearlas con mis dedos para que se les salga todo el producto y todo el jabón restante. Les cambié el agua y ahora voy a repetir el proceso pero en lugares más específicos como en estas manchitas que no se les quitó bien el producto, voy a aplicar un poquito del shampoo directamente en las manchas que quiero tratar nada más masajearlo con mi dedo para que se vaya absorbiendo el shampoo a la esponja y luego las voy a volver a meter al microondas otros 30 segundos. Ya que salieron les vuelvo a vaciar el agua, otra vez las voy a volver a mojar con agua fría y las voy a volver a pasar el chorro de agua a quitarles todo el resto del producto masajeando así con mis dedos a que se salga la mayor parte del producto que pueda y las voy a volver a pasar por el chorro de agua y exprimiéndolas con las manos a que se les salga también todo el resto del jabón y sabes que están listas cuando las exprimes y ya no sale nada de jabón ni de burbujitas, tiene que salir el agua completamente transparente y una vez que ya sale transparente ya están limpiecitas y quedan literal como nuevas. Para lavar mis brochas voy a usar agua calentita y igual el shampoo de bebé, el shampoo lo voy a poner en un platito y a su cuenta con mi brocha voy a remojar la brocha con el shampoo y lo voy a frotar contra mi mano y lo voy a empezar a frotar a que se le vaya saliendo todo el producto en el caso de que son brochas para cremas se tardan más en sacarles todo entonces hay que tener mucha paciencia para que se les salga todo el producto. Después me voy a enjuagar la mano y enjuago un poquito la brocha y voy a seguir haciendo lo mismo ya nada más con agua y en caso de que todavía sientan que tenga producto repetir el proceso con jabón y con agua hasta que estén limpias. Nunca debes de voltear la brocha y que les dé el agua directamente a los pelitos porque eso puede hacer que se despegue el pegamento de la base entonces siempre con la brocha volteando hacia abajo. Ya que terminé la voy a sacudir para quitarle el exceso de agua y nada más hay que peinar muy bien los pelitos como en su forma original y ponerlas a secar en una toalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya nada más hasta el final voy a poner a secar todas las brochas en una toalla extendida cerca de una ventana que les dé el sol para que se puedan secar muy bien. ¡Y listo! ¿Qué les pareció? Espero que les haya servido. Es un tutorial súper fácil para solucionar todos los problemas de limpieza de brochas entonces si se acaban hasta el final del video muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente. ¡Bye!